Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén hay estrellas sol y luna, la Virgen de San José y el niño Dios en la cuna. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. El niño miro a la Virgen, la Virgen de San José, el niño miro a los dos y se sonríen los tres. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz. Para ti bendiciones donde quiera que estés, para ti bendiciones en esta Navidad. Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos. Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peinado de otra cortina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando y que me mueva el romero, los angelitos cantando. Y el romero ha florecido, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando con un poquito de amor, se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Noche de paz, noche de amor En todos los hogares del mundo, en estas Navidades, reine la paz y la unión. Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. ¡Tú eres mi Dios, Jesús! ¡Tú eres mi Dios, Jesús! ¡Tú eres mi Dios, Jesús! Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el rey celestial Tiene por morada un vil deportar Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita cuidándole está De rodillas todos vamosle a adorar Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Muy fría la neve que cayendo está Ay, el pobrecito, que frío tendrá Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas tendida está Ay, el pobrecito, como llorará Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Por mi burrito, un sabanero, voy camino de Belén Por mi burrito, un sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuque, toque, 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 toque Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito un sabantero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy en camino de Belén Tuki toki toki toki, toki 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 ta Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki toki toki toki, toki 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 ta Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy en camino de Belén Con mi burrito habanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José La Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Y la Virgen María lo acaricia en sus brazos Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Y la Virgen María lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María lo acaricia en sus brazos Campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes. Recogido tu rebaño, a donde vas, pastorcitos, voy a llevar al portal, tren que son manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, 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 que los ángeles tocan. Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Apórate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va rotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va rotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabatero voy camino de Belén Con mi burrito sabatero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, 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 to El lucerito mañanero ilumina mi sedero Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José nos reciben con cariño Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José nos reciben con cariño Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturumaina Te reyes vienen también con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios tu bien como el más grande tesoro Te reyes vienen también con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios tu bien como el más grande tesoro Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Vamos todos a cantar con amor y alegría Porque acaban de llegar de los cielos el Mesías Vamos todos a cantar con amor y alegría Porque acaban de llegar de los cielos el Mesías Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma odor Panel Psalm Jesús al pencebre vamos a adorar Jesús al pencebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos, porque el viento te arrullará Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Rom-pom-pom Rom-pom-pom Rom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú bien sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor, ropopompor, ropopompor. Ven con orfente al portal tocaré con tambor. ¡Así! Rompompor, rompopompor. Rompompor, rompopompor. Rompompompor, rompopompor. El camino que lleva Vélez. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su rompo acento es un canto de amor. Rompompompor, rompopompor. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Rompompompor, rompopompor. Rompompompor, rompompompor. Rompompompor, rompompompor. Rompompompor, rompompompor. Rompompompor, rompompompor. Rompompompor. Rom-pom-pom, rom-pa-pom-pom Rom-pom-pom, rom-po-pom-pom Salme de la imagen, salme de los chambores Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve tu amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor En una colina, con la nieve fría Reposa la noche, la Virgen María Reposa la noche, la Virgen María Salve reina y madre, salve tu amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve tu amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor La malvada mula, con sus finos dientes Le comió la paja, al niño inocente Le comió la paja, al niño inocente Salve reina y madre, salve tu amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve tu amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor En una colina, con la nieve fría Reposa la noche, la Virgen María Reposa la noche, la Virgen María Salve reina y madre, salve tu amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve tu amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve tu amor Salve reina y madre, salve tu amor Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Oh, no. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Oh, no. ¡Suscríbete. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Suscríbete. 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 Oh, no. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! There's an old Christmas card In an old dusty trunk And it brings back sweet memories dear to me Though it's faded and worn It's as precious as the morn When I found it neath our first Christmas tree I thrill with every word, every line Guess I'm always sentimental Around this time Pardon me if a tear Falls among my Christmas tears It's the memory Of an old Christmas card You know, I don't know why I get the feeling sentimental Around this time Every year But every time I see a Christmas card I somehow can't help reminiscing About the very first Christmas That you and I spent together What a beautiful Christmas card you gave me that year Why I know you must have looked through thousands of cards To find that wonderful poem That still brings a tear That still brings a tear to my eye I thrill with every word, every line I thrill with every word, every line I want to find that time By Christmas tears It's the memory It's a memory Of an old Christmas card I know, I know, I know, I know, I know It's the memory I know, I know, I know, I know, I know I know, I know, I know Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Feliz Navidad 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 Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete! 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 Yeah, we've made it, we've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'll never let it go All my life I give to you Love breakthrough, I'll never let it go Never ceasing, our love grows ever increasing Never let it go All my life I give to you Love breakthrough, I'll never let it go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go We were made We were made for each other You and I, we were meant to be I feel it in my soul Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes When I look into your eyes Love overflow, I'll never let it go All my life I give to you Love breakthrough, I'll never let it go Never ceasing, our love grows ever increasing Saying, I won't let you go I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'll never let it go All my life I give to you Love breakthrough, I'll never let it go Never ceasing, our love grows ever increasing Never ceasing, our love grows ever increasing Never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing All my life I give to you Love breakthrough, I'll never let it go Never ceasing, our love grows ever increasing Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go We were made We were made for each other You and I, we were meant to be I feel it in my soul Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'm never letting go Never ceasing Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'm never letting go Never ceasing Never ceasing Our love grows ever increasing Never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'm never letting go Never ceasing Never ceasing Our love grows ever increasing Never letting go I won't let you go We were made We were made for Each other Each other But our love is enough Let and drink We are not letting go